No se trae dos bolas El lanzamiento le tira y saca un batazo de fly alto profundo El center se pegó a la pared La pelota le dijo adiós allá Entre Leff y Centerfield Tremendo batazo, muy aflaizado Pero con la distancia suficiente para irse de cuadrangular Así es que viene entrando la segunda carrera Para el equipo de Los Leones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!